Gracias. El Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el marco glorioso de este 430 aniversario de la fundación de nuestra maravillosa ciudad, les da la más cordial de las bienvenidas a este tercer festival de Ciudades Hermanas San Luis Potosí 2022, con el venturoso espíritu de la mano de esa hermandad que San Luis Potosí ha demostrado por décadas con todos los pueblos de la tierra. Agradecemos que tenga entonces a bien a presidir este festival el señor presidente municipal de San Luis Potosí, el maestro Enrique Galindo Ceballos. Agradecemos la presencia y de verdad de todo corazón, no solamente a él, sino a los alcaldes que nos acompañan, al alcalde de San John de las Abadesas de España, don Ramón Roque Riu. Agradeciendo que le acompañe su señora esposa, doña Nuria López Rodríguez. Bienvenida, señora. Bienvenido al vicealcalde de Antigua, Guatemala, don Juan Diego Arriola Gallina. Le acompaña su señora esposa, doña María del Carmen Mérida. Bienvenida, señora. Agradecemos la presencia del alcalde de Ciudad Guzmán, Jalisco, don Alejandro Barragán Sánchez. A él le acompaña su señora esposa, doña Rosalina Padilla Barosio. Bienvenida, señora. Gracias al presidente del Consejo de Ciudades Hermanas de Tulsa y San Luis Potosí, don Clark Fraser. Bienvenido al señor secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, don Jorge Román Bello Méndez. Y gracias también a quien es parte de la anfitrionía de esta mañana, el señor director de Ciudades Hermanas y Asuntos Internacionales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el ingeniero Mario Leal Campos. Por lo que le pedimos al ingeniero Mario Leal Campos, director de Ciudades Hermanas y Asuntos Internacionales de esta ciudad, les dé la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, señor alcalde, don Enrique Galindo. Le agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a todos los presentes en este día que para todos nosotros reviste una enorme importancia. Pues como todos ustedes saben, iniciamos el Festival de Ciudades Hermanas de San Luis Potosí, el tercer festival, además con el festejo del 430 aniversario de nuestra ciudad. Así que esto es un evento muy importante para todos nosotros. Me da mucho gusto y agradezco la presencia de los alcaldes, vicealcalde, directores que están aquí de otras ciudades hermanas de San Luis Potosí. Algunos de ellos han tenido que viajar miles de kilómetros para venir acá y por eso les agradecemos muchísimo el esfuerzo que han hecho para atender la invitación de nuestro alcalde y acompañarlo en este evento. Agradezco también al síndico, a la regidora, a los directores del ayuntamiento, a los amigos que están trabajando con nosotros en Ciudades Hermanas, al personal de la dirección de Ciudades Hermanas que están aquí también. Quiero destacar que vienen dos delegaciones importantes de Tulsa, Oklahoma y de Pico Rivera en California. Ellos últimos no han llegado todavía, pero aquí están en un rato más. Y con ello, pues, es importante resaltar el hecho de que tenemos una larga relación con estas ciudades hermanas. Nuestro alcalde tiene y ha demostrado el interés de que San Luis Potosí destaque entre las ciudades del mundo, que se inserte en la comunidad internacional, en una gran familia a nivel global. Y por eso es muy importante este evento. De verdad que nos complace mucho que nuestra primera ciudad hermana, Pico Rivera, que tiene ya 55 años de ser ciudad hermana de San Luis Potosí, también van a estar aquí presentes con nosotros, alcalde, y las demás ciudades que ya se presentaron aquí. Y muchas más que desafortunadamente no pudieron acompañarnos por diferentes razones, varias de México, porque como ustedes saben, estos días hay eventos importantes en cada una de ellas, como en Guadalajara, por ejemplo, y por ello no podrán estar aquí. Pero están en espíritu, seguramente los sentiremos aquí con su calor, acompañándonos. Y bueno, también teníamos mucho el interés, los invitamos a todos, a los 21 alcaldes de nuestras ciudades hermanas, incluyendo a otra que es también fundamental, la de Potosí, en Bolivia, pero no pudieron atender la invitación. Igualmente, en tres ciudades de la frontera con Estados Unidos, en McAllen, en Laredo, en Farr, Texas, pues tienen igualmente eventos por las comunidades mexicanas que viven por allá y no nos acompañan. Pero quiero destacar sobre todo el hecho de que por el equipo que ha formado nuestro alcalde, con su presencia de todas estas ciudades hermanas, estamos contribuyendo a fomentar esa relación hermana. ¿Qué queremos con ello? ¿Para qué esta relación? Pues para muchos fines. Uno de ellos, para fomentar el turismo y que puedan disfrutar de nuestra bellísima ciudad. Todo esto que tenemos aquí, este acervo cultural, este acervo histórico, arquitectónico y demás que tenemos en San Luis Potosí, lo compartimos con todos ellos. Pero también queremos atraer mayor inversión hacia San Luis Potosí e invitar a nuestros empresarios a que vayan a estas ciudades y fomenten igualmente más comercio, más exportaciones. Algo muy importante, y quiero destacar la presencia de Vivian Wang, que viene de Tulsa, de la Universidad de Tulsa, Oklahoma. Ellos están muy interesados en fomentar el intercambio académico y el intercambio estudiantil. Nuestro alcalde quiere también fomentar esto. Desgraciadamente no se ha podido dar continuidad a ello, no se había podido, ahora ya se está pudiendo. Y esta es otra línea de acción que queremos hacer, fomentar el intercambio de estudiantes que vengan a San Luis y los nuestros que vayan a estas ciudades hermanas para que nos conozcamos mejor, para que generemos un mejor ambiente en esta gran familia encabezada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Gracias a todos por su presencia. Gracias, alcalde. Amigos, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al ingeniero Mario Leal Campos. También le damos la más cordial de las bienvenidas a don Aquiles Alafita Sáenz. Él es director de Cooperación, Financiamiento y Asuntos Internacionales del Ayuntamiento de Aguascalientes. Bienvenido, don Aquiles. A continuación, vamos a proyectar un video, un mensaje que nos envía el señor senador de Estados Unidos por el estado de Oklahoma, don Jim Inhofe. Ok, Jim Inhofe here and what an honor it is to be addressing all of you today. I wish that I could be there in person, but other obligations make that impossible. Nonetheless, I want to take some time to reminisce on all that we've gotten done together over the years. Some of you may remember my time as mayor of Tulsa, when I led the effort to establish a sister city relationship between Tulsa and San Luis Potosí, which became Tulsa's first sister city program. That was in 1980. In fact, it was that year that I led 16 private aircraft from Tulsa to San Luis Potosí. I was flying the lead aircraft and one of the pilots, Lou Horton, flew his airplane. I think that was a Bonanza, as I recall. He flew it down with me. Now, Lou had never flown in Mexico before and he was a little bit concerned. And I recall telling him not to be concerned about it. I said, quote, it's easy, Lou, just go straight east until you hit the ocean and turn left, which Lou did, and he got back. Over the past 42 years, the people of San Luis Potosí and Tulsa have become closer through personal exchanges coordinated by the Tulsa Global Alliance. Athletes, firefighters, business leaders, and students of all ages have participated. It's really been incredible. In 1983, a group of runners from San Luis Potosí came to Tulsa for the Tulsa Run. I fired the gun that started the race from the roof of the BOK tower, only to find out later it was illegal. Every year, San Luis Potosí would bring nearly 50 runners to compete in the Tulsa Run. San Luis Potosí also created their own run model on the Tulsa Run, named it the Gran Serrera International Alliance. In 1992, the Tulsa Fire Department donated a fire truck to San Luis Potosí. The fire department of both cities have exchanged firefighters and taken part in joint training programs. This week's Festival Ciudades de Romanes, or Sister City Festival, commemorates the 430th anniversary of the founding of the city of San Luis Potosí. I want to give a specific shout out to all of the Tulsans who have traveled to celebrate this event. What a joy it has been to be part of this journey. Keep up the friendship and the good work and the important work that you're doing now. God bless you guys. I won't take long, but I would like to say how wonderful it is to be back in San Luis. I went here often with the Chaperoning Children's at Apostolica, and as a Sister City Chair a couple of times, and it's always a wonderful experience. And we look forward to many more experiences. When our delegation, we're going to be looking at dance, and music, and business, and universities, all sorts of things that you can contribute so much to Tulsa, and hopefully we can contribute here too. So, thank you. I would like to make a quick presentation to the mayor here for the Sister City Rooms. I have a couple of books. This is a book by a famous author in Oklahoma about Route 66, the Mother Road, and it's inscribed, inscribed to the city here by the author. And here's another picture book for about Route 66. So, I hope that will be a good addition to your little museum here. Thank you very much, sir. Gracias. con to gusto alcalde. Nos decía el señor Clark Fraser que él está muy contento de estar nuevamente regreso aquí en San Luis Potosí, que ha tenido la oportunidad de estar antes acá con nosotros en diversas ocasiones, conoce a varias familias de acá, se ha hospedado con ellas en las ocasiones que ha venido, es la forma que nos ha gustado para conocer más y mejor a la gente de San Luis Potosí y recuerda con agrado algunos de los programas de intercambio que se hicieron, por ejemplo, de la Escuela Eisenhower, donde él participa en Tolsa, con la Escuela Apostólica aquí en San Luis Potosí, que esperemos que se restablezca pronto, son el tipo de actividades que nos gusta realizar. Y después dice que trae estos obsequios, estos libros para nuestro alcalde, para agradecer su acervo aquí en San Luis Potosí, en el ayuntamiento, y nos decía, son un libro de la ruta 66, una carretera muy importante allá en Tolsa, y el otro libro también, la ruta 66. Entonces, eso fue lo que comentó el señor alcalde. Gracias a don Clark Fraser. El escudo de este tercer festival de Ciudades Hermanas San Luis Potosí, como ustedes le pueden apreciar, son dos manos que se unen para estrechar esos lazos, pero no solamente las manos, sino también entonces el corazón, y por ello estamos aquí. Queremos agradecer e invitarles también a que nos dirijan unas palabras a nuestros visitantes distinguidos, al señor vicealcalde de Antigua, Guatemala, don Juan Diego Arriola Gallina. Buenos días a todos. Salvo mío el vocativo del maestro de ceremonias, señor alcalde. Gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, primera vez en San Luis Potosí, pero no primera vez en México, una ciudad tan parecida en cultura, en arte, en música a Guatemala, y que nos une un hermanamiento más allá de una ciudad y un hermanamiento de sangre y un hermanamiento de cultura, y siempre es un honor representar a la antigua Guatemala fuera del país. Gracias por la invitación. Más allá de los actos protocolarios, creo que los talleres de trabajo que vamos a tener van a enriquecer a ambas ciudades y a las que participen para poder intercambiar los retos y todo lo que hemos hecho después de este gran golpe que fue la pandemia. Antigua Guatemala, una ciudad que vive del 85% del turismo, una pandemia que nos pega de un día para otro y pasamos de un ingreso económico de 100 a cero en un solo día. Retos grandes como ayuntamiento, con tres meses de comenzar el gobierno, nos toca el primer gran reto que era cómo afrontar en una ciudad casi 100% turística sin turistas. Y vamos a compartir qué fue lo que hizo el ayuntamiento, qué fue lo que hicimos con el alcalde, con los equipos de trabajo, el apoyo mutuo que tenemos con la iniciativa privada porque trabajamos de la mano con iniciativa privada, hoteleros, sector restaurantero y todos juntos logramos salir adelante quitándonos banderas políticas, quitándonos colores porque al final lo único que nos unía era Guatemala. Entonces, gracias señor alcalde por la invitación, por la hospitalidad, a Mario y a todo el equipo que está detrás de esto. Hay mucha gente que uno no lo ve cuando uno viene y ya está todo armado, las cámaras listas, la televisión puesta. Veo un equipo de trabajo atrás que estuvo de noche, de madrugada, trabajando para que todos los mínimos detalles estuvieran muy bien. La recepción que nos dieron en el hotel, los detallitos. Muchas gracias en nombre de mi esposa y mío. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, señor vicealcalde de Antigua, Guatemala. Ahora también le damos la bienvenida y agradecemos sus palabras al alcalde de Ciudad Guzmán, en Jalisco, don Alejandro Barragán Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con mucho afecto y con mucho respeto a don Enrique. Me siento muy afortunado de compartir esta mesa con todos ustedes, alcaldes, representantes de diferentes gobiernos, pero sobre todo me siento muy afortunado de compartir con el cabildo de este bonito municipio de San Luis Potosí y con todas las personas que están interesadas en que se fortalezca no sólo la relación con el municipio de Zapotrán el Grande, con Cabezara en Ciudad Guzmán, sino que entiendo con muchas otras ciudades de México y del mundo. Y eso lo celebro porque creo que en esencia todos quienes representamos a un municipio, una ciudad, queremos lo mejor para las ciudades donde vivimos. Y creo que un camino para encontrar la prosperidad, la fraternidad, el desarrollo, es precisamente este, el de aprender de otras ciudades, el de enseñar a otras ciudades, el de compartir. Y esa es la expectativa que ha motivado la visita que hicimos compañeros de mi equipo, compañeros representantes de áreas de cultura, de turismo, mi esposa y yo, venimos con una expectativa muy alta de encontrar en este espacio de oportunidad una ruta que nos permita no sólo fortalecer nuestras relaciones con la ciudad de San Luis Potosí, sino con otras ciudades que ya son hermanas de San Luis Potosí. Y estoy seguro de que en estas entrevistas que seguramente tendremos a lo largo del día, podremos encontrar enormes áreas de oportunidad y rutas donde podamos encontrar esos caminos y esos lazos que seguramente ya existen y solamente habrá que retomarlos. Mi municipio, el municipio de Zapotrán el Grande, es también un municipio que tiene mucho que ofrecer, tenemos un acervo cultural, un acervo histórico, arquitectónico, tenemos una gastronomía que debo presumir y que estoy seguro de que pronto, cuando los reciba en Ciudad Guzmán, estoy seguro que voy a demostrar. Pero estoy seguro, insisto, de que al término de estas jornadas habremos de trazar una ruta muy clara para que estos hermanamientos que ya existen se fortalezcan y podamos tener el mayor de los aprovechamientos, no sólo para los zapotlenses, sino para todos los habitantes de San Luis Potosí. De verdad que me siento muy afortunado por esta hospitalidad y que deseo de corazón, señor alcalde, que esta jornada, que este festival sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Parte importantísima de la historia de nuestro México y también, por lo tanto, de nuestro San Luis Potosí, le agradecemos la presencia y su representación del Ayuntamiento de San Joan de los Abadeses en España, don Ramón Roque Río. Alcalde de San Luis Potosí, alcaldes de Ciudades Hermanas, autoridades todas, muy buenos días a todos. Venimos de lejos, pero no es lo que hemos querido faltar a este evento tan importante que San Luis Potosí intenta organizar y que es importante para el intercambio entre nuestros pueblos, pero también entre nuestras ciudades, nuestras economías y para el futuro de nuestros municipios. Para aquellos que no conozcan mucho el armonamiento de San Joan de las Abadeses con San Luis Potosí, sí quería comentar que el inicio es de dos personas, de Jaume Anunó, nacido en San Joan de las Abadeses, la persona que escribió la música del lino nacional mexicano. En San Luis Potosí nació Francisco González Bocanegra, quien escribió la letra del lino nacional mexicano. Desde 1980, los dos municipios están hermandados y desde este momento han sido numerosos los intercambios y los actos sociales y culturales que han habido entre las dos ciudades. Destacaría solo un par de ellas. En 1996, en San Luis Potosí, se inauguró la avenida de San Joan de las Abadeses, todo un honor para nuestro municipio. Unos pocos años después, también en San Joan de las Abadeses, se inauguró la plaza dedicada a San Luis Potosí. Unos pocos años más tarde, en motivo del 150 aniversario del lino nacional mexicano, se inauguró una doble inauguración, primero en San Luis Potosí, de un monumento también en la avenida de San Joan de las Abadeses y un poco más tarde, en 2005, también en San Joan. Quería decir que, de hecho, desde 2005 celebramos en San Joan de las Abadeses la fiesta del grito de la independencia de México y es donde participa toda la comunidad mexicana de Cataluña. Por lo tanto, nuestra implicación y vínculo con San Luis Potosí y con el pueblo mexicano es máximo gracias a la figura de estas dos personas que han escrito un poco la historia y el encuentro de estos dos municipios. Muchísimas gracias por la organización del evento. Nos sentimos realmente muy bien atendidos, hospedados por Mario, su equipo y toda la gente organizadora del Festival de Estudios Hermanos. Y, por lo tanto, es todo un honor participar en ese encuentro que va a durar estos días y que estoy seguro que nos va a dar a todos nuevas oportunidades y vamos a poder fortalecer mucho más aún este enlace. Muchísimas gracias por todo y que todo sea un éxito. Gracias al alcalde de San Joan de las Abadeses en España, don Ramón Roque Riu, el alcalde de Ciudad Guzmán, don Alejandro Barragán y al vicealcalde de Antigua en Guatemala, don Juan Diego Arriola, por sus palabras. Ahora les ruego a todos los presentes ponernos de pie para la declaratoria inaugural de este tercer Festival de Ciudades Hermanas a cargo del maestro Enrique Galindo Ceballos. Nuestro anfitrión, presidente municipal de San Luis Potosí. Muchas gracias. Antes, dar la bienvenida con mucho afecto, con mucho cariño a los alcaldes de San Joan de las Abadeses, muchas gracias alcalde, muchas gracias Ciudad Guzmán, muchas gracias vicealcalde de Antigua, al presidente de Ciudades Hermanas de Tulsa, muchas gracias. Nos conocimos en el elevador, hicimos un viaje de elevador. Muchas gracias secretario, bienvenido y secretario también de Aguascalientes, muchas gracias. Bienvenidos todas, señoras, están en su casa, bienvenidas. Miembros del Cabildo, muchas gracias. En mi carácter de presidente municipal de la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10 horas con 37 minutos de este miércoles 2 de noviembre del año 2022, declaro formalmente inaugurado el tercer festival de Ciudades Hermanas en la ciudad de San Luis Potosí, esperando fortalecer los lazos de amistad, de hermandad, de cariño mutuo entre las ciudades hermanadas, que sea por el bien de nuestras comunidades y por el desarrollo también de nuestros países. Enhorabuena por nuestras ciudades hermanas, por San Luis Potosí y por nuestros países. Muchas gracias. Tomen asiento. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Invitamos entonces al alcalde Enrique Galindo Ceballos, que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. De nueva cuenta agradezco mucho que estén aquí en su ciudad, alcalde, alcaldes. Hace un año que llegamos al gobierno municipal nosotros, tomamos la decisión de entrar fuertemente como gobierno municipal a la actividad internacional, con la visión de que los países, los estados o las provincias se construyen desde las alcaldías y que los alcaldes no estamos tan envueltos en la política nacional entre las naciones. A veces están peleando las naciones y los alcaldes no nos alcanzan, ni queremos pelearnos en ello. Y decidimos retomar un canal de hermandad a partir de nuestras alcaldías. Y es así como le pedí a Mario, a mi querido amigo Mario, Mario Leal, que además él fue alcalde… ¿En qué año fuiste alcalde, Mario, de la ciudad? 92 al 94. Del año 92 al 94, un gran alcalde de la ciudad, bien recordado, que luego fue representante de México, cuando menos en Hong Kong y en Chile, con actividad diplomática. Y le dije, oye, hagamos de nuestra ciudad otra vez una ciudad internacional, una ciudad que retome la tradición histórica con Pico Rivera, con Tulsa, que retome las conexiones con nuestras ciudades hermanas y no sólo para un tema eminentemente cultural. Yo le decía, estamos en la época en que podemos hacer intercambios comerciales, como bien lo dijo el senador, intercambios deportivos, turísticos y ahora académicos, como lo aspira Tulsa y lo aspiramos también nosotros. Hoy el hermanamiento debe ir más allá y de ahí vino la idea de lanzar este tercer festival de Ciudades Hermanas en el marco del 430 aniversario de la ciudad, que es mañana, al que están desde luego invitados al protocolo formal en este mismo salón mañana. Y que hay un programa muy rico, cultural, deportivo, turístico, a lo largo de todo el mes de noviembre. Así, alcalde, si te quieres quedar todo noviembre, son bienvenidos todos. Mañana son nuestros invitados de honor en la ceremonia aquí en este salón al mediodía y en la noche también son nuestros invitados e invitadas de honor al concierto del tenor mexicano Fernando de la Mora para complementar a este tercer festival. Yo deseo de todo corazón que todas las actividades que están programadas en el festival sean constructivas, que desarrollen nuestras capacidades como municipalidades, que las volvamos a hermanar ahora de corazón, de cariño, de afecto y que sean esto un éxito para sus ciudades, para mi ciudad y que nos proyecten como debe de ser. Yo quiero decirles que además de esto, San Luis Potosí es parte de la Asociación de Ciudades Patrimonio del Mundo, somos una de las 15 ciudades. También estamos reactivadas en ese contexto, estamos proyectando San Luis Potosí turísticamente, hemos logrado y lo retomo por el tema que nos plantea de Antigua, perdón, de la crisis de la pandemia, nosotros la vivimos parecido. No somos una ciudad que dependa del turismo, somos una ciudad industrial, pero con muchas ganas de ser turística y hemos desarrollado nuestra joya turística que es el centro de la ciudad, hemos estado trabajando enormemente y con una visión de turismo que ya lo estaremos compartiendo en los talleres muy valiosos. El turismo inclusivo, el turismo social, el turismo industrial, la gente que viene a hacer temas industriales como lo hizo Tuls en su momento, que ahora se convirtió en un aspecto de turismo muy importante, el turismo médico, San Luis Potosí es una ciudad con una gran capacidad médica desde su facultad de medicina hasta sus hospitales y se convirtió en un eje del turismo también. Y nosotros decimos que nuestro centro es nuestra playa, como no tenemos mar como Cancún, tenemos un centro histórico maravilloso, el tercer centro histórico más grande de México. Hoy con muchos esfuerzos de preservarlo, de cuidarlo, de hacerlo renacer, de crecerlo y ya estaremos en los talleres compartiendo con ustedes las experiencias de cómo hemos evolucionado en el turismo. En este año ganamos tres premios internacionales, dos en materia turística, uno por políticas públicas en materia de turismo, otro en materia de turismo inclusivo, si no me equivoco, Claudia, destino turístico irresponsable y un tercer premio, la escoba de platino, como una de las ciudades más limpias que se ha tenido. Nos ha ido bien, ya lo compartiremos con ustedes las experiencias que hemos tenido. Así que encantados de que estén aquí, vamos a lanzar el reto de hermanarnos con esta visión más amplia, más allá de la cultura, al final todo es cultura, pero más allá de la cultura y desde luego recordar que desde las ciudades se construyen las naciones y nuestras ciudades son parte de la construcción de nuestros propios países. Muchísimas gracias, enhorabuena para todos, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Gracias. Perdón que agarre el micrófono de nuevo, quiero agradecer aquí al jefe de los bomberos de San Luis Potosí. Gracias, comandante, que nos acompaña, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Antes de concluir, les comento lo siguiente. Nuestros invitados especiales, nuestros invitados de honor van a hacer un breve recorrido por el Salón de Cabildos, una explicación, la oficina del presidente, la firma del libro de oro de nuestro San Luis Potosí y posteriormente les vamos a invitar un pequeño cóctel en los pasillos de este Palacio Municipal de San Luis Potosí, por lo que voy a rogar a los locales que nos esperen ya para llevar a cabo posteriormente el recorrido con nuestros invitados de honor. Este símbolo de la hermandad de las manos que unen nuestra San Luis Potosí en el marco de estos 430 años de la fundación de nuestra ciudad, les agradece infinitamente y les da la más cordial de las bienvenidas por este tercer festival de Ciudades Hermanas de San Luis Potosí. Bienvenidos, muy buenos días.